¿Qué le propone usted a los pobres del Perú? Bueno, precisamente esa es mi finalidad, solucionar todo el problema que tiene el Perú. Y dígame, señora Atacuse, usted llevó al Parlamento, al actual Parlamento, a Eusebio Vicuña y a Mario Parides. ¿Qué pasó? ¿Por qué se distanciaron? Bueno, es cierto que ellos triunfaron mediante el FEPAP, pero al último desconocieron y renunciaron. De manera que también de mi parte tenía que darle su destitución, de su cargo, por traidor. Por traidor. ¿Usted confió en ellos y ahora se siente arrepentido? Bueno, claro, yo confiaba, pero ahora ellos, bueno, tal vez pueden arrepentirse, pero yo creo que ya no. ¿No hay perdón para ellos? Bueno, habría que decirle religiosamente que hay perdón, pero políticamente no hay perdón. No hay olvido. Yo se lo preguntó, Patsy, pero yo no escuché muy bien su respuesta. ¿Qué sucedería si, como por ejemplo, acabamos de hablar de encuestas y en las encuestas usted no aparece ni por asomo, si usted no llega a ganar esta elección? ¿Dios se equivocó en designarlo a usted como Mesías, como profeta? ¿Usted se equivocó en el momento? ¿Dios lo va a castigar por no haber ganado la elección? Dios no se equivoca, sino que lo que hace es más el pueblo. No. El pueblo, digamos, está bien, me expresa bien. Si el pueblo no apoya, y precisamente eso tiene que ser notable ante Dios. De Dios, no. De Dios, de parte de Dios está en el decreto y ya está hecho para estos días. Eso no puede quebrantarse. Usted que se comunica con Dios, ¿qué le dirá a Dios cuando pierda? Bueno. ¿Qué le dirá? Y tengo que esperar nomás. Ya llegará el mensaje. Claro, hasta que la última rebelión del mundo y después. ¿Antes del juicio final, Ezequiel Atacuzzi será presidente? Bueno, cambia el asunto entonces. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es que debe gobernar, es delito. ¿Que usted debe gobernar? Sí, sí. ¿Solo el Perú o el mundo? ¿Usted habla solo como un gobernante futuro de este país? Sí. ¿Solo de este país? Sí, sí, sí. ¿Su misión es por este país? Eso, bueno, eso bíblicamente a nivel mundial. Bueno, al respecto debo aclarar. Si hoy estoy, mi propósito es precisamente que ya he presentado el proyecto para solución del Perú. Y esta opinión no es de hombre, quiero decir, no es opinión de hombre, sino de Dios. Porque Dios sabía muy bien que en estos días tenía que prosperar tantas injusticias. Ya somos testigos. Hambre, en fin, crisis de todo. Pobreza demasiado. Entonces, y para ese tiempo Dios preparó y luego envía al hombre a su agrado de... ¿Cómo manejar el tema agrícola? Sobre la pena de muerte. Sobre la pena de muerte, la justicia en el Perú, por ejemplo. Bueno, sobre la pena de muerte, bueno, no se podría utilizar por cuanto de que si triunfa el FEPAP. Un ejemplo. Entonces, el gobierno del FEPAP no es lucro ni menos ambición, sino solución al pueblo peruano. Entonces, tiene que solucionar todo el problema que el FEPAP comprende precisamente la necesidad social de cada pueblo y eso tiene que solucionar. Señor Atacu, si hemos llegado a la parte final del programa, yo quisiera hacerle solamente una última pregunta. Por ejemplo, yo, que no soy de la misión israelita, si usted llega a la presidencia, ¿tendría que usar velo? No, 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 no. ¿Tiene pelo largo? No, al respecto no hay obligación, absoluto. ¿Y él tendría que usar el pelo largo? No, no, no hay obligación. No me va a crecer mucho, tampoco de acá adelante. No, no, no hay obligación. Precisamente está en los documentos que tienen, ahí está. ¿Y el hombre y la mujer según su religión son iguales? ¿No es la misma función, la misma misión? Igual, igual, igual. Se respetan los principios y costumbres de religión a religión. Señora Ezequiel Atacu, si mil gracias por... ¿Quiere usted decir algo final, final, porque ya se nos acabó el tiempo? ¿Quiere usted dar unas palabras finales, breves, porque ya se nos acabó el programa? Bueno, precisamente el gobierno de Jehová con el triunfo es completamente sana. Y además no se puede obligar, un ejemplo, ni a mi hijo ni a mi esposa puedo obligar, porque para creer tiene que nacerle de la persona para creer en Dios, sí. Y tiene que tener voluntad para creer. Eso dice la Escritura claramente. No solamente que esté hablando, la Escritura es Dios mismo no obliga a nadie, porque en Mateo capítulo 19, verso 17 dice, Dios es bueno, sí. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres, ahora si no quiero, no puedes. Bien, cuatro años y medio lo estuvimos persiguiendo, entre comillas, para poder tenerlo acá. Le agradecemos muchísimo que haya asistido con sus partidos.